Estamos anunciando una versión más de la Feria de la Miel en la Comunidad de Obrajes. Bueno, número 26 desde 1998 estamos organizando esta Feria de la Miel y bueno, invitamos a la población a que acudan a poder adquirir este producto que es muy saludable para las personas. Entonces vamos a tener miel en kilo, en medio kilo, en cuarto kilo, miel en líquida, miel en panal y bueno, la gente va a tener opción también a llevar los derivados de la miel, así que invitamos a que puedan acudir nueve de la mañana en el tinglado de Obrajes, vamos a estar ofreciendo estos productos y bueno, también pueden acudir hacia Obrajes por los ingresos de caminos que tenemos por Alto Sena, zona de los parrales, para el paraíso, tomatitas y por la Victoria. En Obrajes somos 22, más o menos nosotros estimamos llegar casi los mil kilos, más los otros productores vamos a sobrepasar los más de mil kilos, por eso es que la invitación es abierta para los otros expositores. El único requisito es que lleven su envase con identificación y su número de celular, seguramente el que adquiera este producto va a tener el número de celular y bueno, cuando le gusta el producto va a ser nuevamente, va a llamar para poder adquirir más. Sí, es un producto con mucha demanda, que traemos al mercado interno y bueno, es un producto que tiene mucha demanda y bueno, seguramente la gente que vaya va a tratar de traerse varios kilitos de miel de esa zona. ¿Qué necesitan la producción de miel que necesitan con prioridad para mejorar este rubro? Bueno, más que todo es la naturaleza, la vegetación, ¿no? Porque la materia prima es la flor de la vegetación, entonces, y también estamos recibiendo apoyo de las instituciones públicas, asesoramiento, también necesitamos que nos hagan la conexión para poder adquirir cajas, todos los que son los panales, remedios, que bueno, hoy en día también tienen enfermedades las abejas. Bueno, lamentablemente el 31 de octubre hemos tenido una fuerte granizada y bueno, estaban en plena, llenado de la miel lo que son las obreras y esto ha hecho de que, bueno, vaya a reducir tal vez un 30% de lo normal que se había sacado. ¿Hay una granizada matada a las abejas? Así es, ha matado a parte de la abeja porque ha sido casi a las 4 de la tarde la granizada y bueno, eso empeoró en este caso, ¿por qué? Porque la floración ya no hay, ¿no?